Regresamos de esta cancha y regresamos con los viejos jugadores, así que esperemos que esto también les sirva a los chicos como motivación, que tienen que querer mucho más al club. ¿Qué sensaciones de volver a este estadio tan querido? Mucha emoción y mucha nostalgia, acá jugué muchos partidos, acá fue donde dimos la Vuelta Olímpica, nosotros con el equipo en el 92, 93, la única Vuelta Olímpica que tiene el club, así que este estadio tiene mucho significado. ¿Y me imagino, recuerdo tus goles, todo lo que se dice? Recuerdo los goles, recuerdo mis entrenamientos, mis goles, mis partidos, la gente del club, acá como les decía a comienzos, fue donde firmé mi primer contrato con el club, donde pues me identifiqué para toda la vida. ¿Cómo es peor de Isla Sula para este universitario teniendo en cuenta los esfuerzos y las salidas también? Con mucha ilusión, como lo ha dicho Jan, el equipo está trabajando muy bien, faltó un poco de tiempo, el técnico llegó después del tiempo, hoy ya contamos con un comando técnico que sabe y cree en este grupo, así que yo creo que todos los hinchas y todos los que queremos a los universitarios podemos estar tranquilos, de que este torneo va a ser mucho mejor. ¿Cuánto perturba el hecho de que pasan los años y Universitario no logra un título nacional desde 2003? Bueno, universitario, todos los chicos que tienen la oportunidad de vestir esta casaquilla saben que nosotros siempre tenemos que ser campeones o tenemos que estar peleando campeonatos, eso no puede ser una presión, se está trabajando en ello, se está luchando en ello, así que esperemos que este año sea pues la lanchada 27. Andrés, ¿y esta noticia de Ricardo Vareca? Lamentable, lamentable porque un buen trabajo, una buena planificación, esperemos que tengan el plan B para que continúe con este proceso que nos ha dado mucho éxito, llevarnos al mundial, tenernos en un repechaje, no es fácil, así que esperemos que hayan aprendido bastante, que eso fue el éxito de que nosotros volvamos a un mundial, pues fue la planificación y un trabajo serio. ¿Reignoso es el idóneo en reemplazar a Garica? ¿Suena bastante? Reignoso es uno de los técnicos más capaces del momento yo creo, no sé si es el idóneo, pero él ha hecho una gran línea de trabajo, tiene muchos méritos como para poder tener una selección. Yo creo que reemplazante del profesor va a ser bien difícil porque deja la valla bien alta, por lo logrado, pero lo más importante es que se le den las condiciones al técnico que le toque venir. ¿Qué es el factor de respeto? ¿Cómo Hernán Crescu y Ocachesa? Bueno, ustedes lo han dicho, las opciones van a haber muchísimas, solo está en que a las personas que les toquen elegir y decidir, pues elijan por el mejor, al que nos dé la posibilidad de seguir trabajando con la misma disciplina que lo hizo el profesor Garica. ¿Y en algún caso que te genera la gestión de Oviedo para con la negociación con Ricardo Garica? Bueno, fue un poquito, como se puede decir, no nos ha parecido lo mejor. Un técnico que hizo mucho tenía que haber ellos tratado hasta el último de poder convencerlo. El profesor estaba convencido, yo creo, del momento que después de la eliminatoria o del repechaje vino acá. Eso decía mucho, que él tenía muchas ganas de seguir. Después no se llevó a un acuerdo, no creo que sea lo primordial, haya sido lo económico, porque si no, no hubiera venido. Yo creo que hubieron otras cosas que no han permitido que él continúe. ¿Lo maltrataron? ¿Lo maltrataron? ¿Lo maltrataron por la forma en que se le dio? Bueno, esto es un maltrato, yo creo, porque después de un proceso tan largo, tan limpio, tan bien llevado, formando un grupo de chicos y de profesionales, yo creo que merecía un mejor final. Este también es su casa de Juan. Juan es el mejor hoy día, yo creo que lo ha demostrado a nivel internacional, es un gran técnico y yo creo que él va a saber cuándo es el momento y ojalá que pronto lo tengamos acá. Gracias a usted.